Recuerda que la moneda de nuestras vuestras es como diagonal pregames oficial para que se puedan unir o si no anclado en las descripciones de los videos de youtube y de los demás a ver ya tenemos aquí, reiniciar al compañero pescar peces, completar y ya empezaron, ok ya llegaron los niveles para terminar vamos a hacer los niveles en lo que llegamos ya que ya no compró este personaje entonces vamos rápidamente a hacernos yo creo que el siguiente va a ser de abajo hacia arriba para darle la vuelta lo más pronto a ver, aquí hay uno supuestamente, no? vamos a ver no lo veo, acá está ya lo vieron está justo aquí ok bendito Cristo qué bueno que siempre hay una pared, no? ok, ya tuvimos esto vámonos de aquí al siguiente objetivo ya tuvimos 933, perfecto vámonos para acá vámonos, vámonos, vámonos ahorita no nos está importando nada más que así tengo que ver las que nos da por parte ay Dios dice el buen José Ángel oye, Freddy, cómo están? José, los días protegidos hermano, qué milagro oye, ayer también vino mira el único que nos hizo falta que viniera fue el patito de paleta muchas, muchas veces pueden saber like a sobre todo y si compartes también te lo agradezco un buen ¿de acuerdo amigo? recuerden que también estamos en la morada como ve, ponte a TV y a borrar pregames oficial y ahí nos puedes ver sin ningún problema vale ya llegamos aquí ya estamos llegando al lugar donde está el segundo para subir la misión ¿dónde está? ah no ya destruye todo porque tal ya llegaste ¿verdad? ay está en medio del laberinto está acá el laberinto lo terminamos por aquí aquí está ¿está bien? vamos a meter vamos a meter de manera rápida el siguiente está hasta acá la ventaja es que ahí me puedo mover un poquito más rápido porque está este encepeño vamos para que no me estés molestingando padre santo dieron esa barbaridad dieron esa genialidad casi me lo goto y le robo el helicóptero no hombre yo que él desinsalaba el Fortnite la verdad yo le diría a mis papás mis papás no sigo por el Fortnite ya métanme el Free Fire el Free Fire como dice el grupo a ver vamos a bajar que por acá debe de estar ¿no? aquí está entonces vámonos y aquí vamos a pescar de una vez uno dos tres perfecto y subimos otro nivel vámonos bien Freddy así se juega hombre si así pudiera subir niveles toda la temporada sigue el otro hasta acá bueno pero mira tenemos el pústelo y no nos pesa nada llegamos en antes de que cierre la tormenta llegamos estamos a 500 metros o sea ni siquiera lo que dura es para que vamos a bajar por aquí debe de estar ay dios casi me parto las patas bien ya tenemos otro nivel y ya los demás están aquí vámonos primero a ir ¿sí? a ver si podemos avanzar un poquito más esos son los guardias si no tengo tanto todo porque mientras ve justo mientras no te vean no pasa nada ¿cómo estás? muchas gracias pues de like mi estimado de mi amo mi cara de vestruz ¿cómo estás? de mi amo ¿todo bien? ve ya por favor veinte vámonos gracias por ese like por ese compartido mi estimado de miel bienvenido este si está más lejos está a un kilómetro vamos vamos no vamos nada más pero ya no voy a utilizar el turbo gracias lo recargué gracias por ese compartido de miel ya no como lo recargué ya estamos a 400 metros ya vamos a bajar vamos a ir por cierto uno más bajamos poco a poco poco a poco listo ay perro vamos a utilizar esto vamos a curarnos un poquito no más oye nos tenemos que curar ya somos nivel 177 nada mal ahí ya es 96 98 100 perfecto a ver ¿dónde está el siguiente? vámonos hasta acá ay no espérate vamos a darle todo todo la gas ya de una vez vamos a cargarlo 30 rápido 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 6 4 3 2 1 0 se acabó a ver órale que quiero volar listo ya veas ya complete toda la gasolina ay se me olvidó conectar el play qué va qué va vamos los que no estamos los que te conectarían si me está aquí no nos vamos a bajar aquí rápidamente rápido rápido me escuchan estamos llegando la puerta está en el nido repito la puerta está en el nido bajamos y me parece ser que está por aquí no yo pensé que era ay dios está hasta el otro lado fuck bueno está aquí ya lo encontramos listo vámonos nivel 178 nada mal y me falta un último nivel que está por acá vámonos ya vieron así se completan todas las misiones en la zona de entrada esto lo voy a subir para youtube esta es la mejor manera creo que para poder hacer todas las misiones en una sola partida sin que te maten de una manera más segura agarrar el hipócrtero y moviéndose obviamente yo también corrió con mucha suerte pero hey eso también tiene que ver con la habilidad de que tan rápido le cortes la inspiración a sus compañeros que te vienen de sacar listo completamos ya todas las misiones omega y eso es todo nivel 179 caballero omega y ya tenemos todas las skins ahora que nos hace falta que es lo más importante hay que ver desde aquí cómo podemos avanzar haciendo las metas y haciendo las misiones diarias destruye estructuras ok y abrir pues esa ya vale esa sería en la siguiente mientras le puedo pegar ok le puedo pegar a punto eso que me sirva para hacer la misión eran bien cómo estás pequeña eran bien qué milagraso hace cuánto tiempo que no te veías cómo te vas qué tal te trata de la vida cómo vas con el novio la chamba la escuela cómo estás ajá se mamó ay dios ay muchas muchas veces por esas piezas estrellotas increíble grande cómo has estado dice bro ¿sabes cuánto delay tiene en directo? aproximadamente entre 10 a 15 segundos depende de la velocidad de tu internet y así gracias por ese like pero tú lo escribes y yo lo leo en ese segundo entonces el delay no lo vas a notar tanto a lo mejor sería como ver nada más así uno de reojo y ya pero no hay tanto o sea realmente el delay no es tan grande aunque si quieres verlo sin delay la única manera real es la moral no hay de otra y no lo digo por hacerle promoción ni mucho menos pero es la única confiable en el cual te puedo decir nombre es que no hay delay fuera de eso es de 10 a 15 segundos vamos a dejar esto por acá un rato vamos a esperar que se cargue aquí tengo que destruir las cosas ha de ser eso ¿no? un puesto de control a ver vamos a destruir el puesto de control supongo que es esto se viene en el trabajo todo cansado y aburrido pues ando juntando para ay pero mira cuando juegas te compras el xbox ¿qué te parece si ahorro mientras tú también y compramos el tiempo y jugamos cosas juntos ahí con la señorita amor ¿palas o qué? después esta jugamos claro por supuesto sus deseos son órdenes para mí gracias fuente like y gracias gracias por los cuatro personitas que están acá en vivo nada más me contaron dos estructuras no te pases de lanza a ver porque entonces no vamos a ir acá nada más que pues creo que ya todo estaba destruido dice la heraldi que si baja lo heraldi ya estás eh nada más no me la vayas a fallar mi novio mi novio y yo andamos en el que se compra la switch y yo la exbox con quien la demanda de divorcio tú te quedes con todo claro porque tú eres mi amiga ¿no? el otro pobrecito que le busque cómo le puede hacer ah ok no que me vale ah mira aquí había uno Bueno, gracias. Oh, ho, ho, ho. Bien, 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 bien. Nada mal, nada mal, Shabun. Así se juega, estúpido. ¿Me quieres atacar? Inténtalo, perro. Que yo no soy como el anterior. Es que te lo mataste desde arriba, mira. ¡Ay! ¿Hola? ¡Adiós, papá! ¡See you later! Este quedó más muerto que un perro. ¿Ok? Un perro en el periférico, señoras y señores. Venga, saltemos aquí y vamos por su... ¡Ay, güey! Aquí está el otro campeón. ¡Opa! Ok. Ni hablar. ¡Vámonos! Así se juega, papá. Si vas a disparar, dispara así, ¿quieres? ¿Nos vemos? ¡Ay! ¿Ya te vas? Ok, vamos a bailarle. Porque nos está viendo. Ok, queda uno nada más. ¿Qué me trajiste, mamá cua cua cua? No me... Es que nos vayamos con victoria magistral. ¡Fuck! ¿Verdad que estuvo bien bonito ese tiro? ¿Verdad que sí me la jaleó? Y iba a decir... ¿Pero cómo me bajo de aquí sin partirme de las piernas? Bueno, me bajé vida. Tenía que regarla, ¿no? No puede ser todo tan maravilloso. Vamos a subir. ¡Ah! ¡Almejate! ¡Ah, sí! Al hueco me apuné. Obvio. Vamos a quedarnos aquí. Y vamos a ver de dónde nos van a atacar. Supongo que han de estar por allá. Ah, sí, mira. ¡Ay, no! Ok, ataqué a quien no era. Pero, ey, por lo menos le estoy bajando vida, ¿no? Para que me cuenten las misiones. ¡Hijo de su madre! Se me movió muchas veces por ese likeazo. He visto la película del hoyo. Obvio. De la mujer. Obvio, sí. Obvio, tremenda película. Ah, míralo. ¡Ah, victoria magistral, papá! ¡Hip! ¡Señor de su madre! Sí. Gracias por ver el video.